Podían pronunciar sentencia de muerte sobre ella, o sea que no se puede jugar con las cosas del diablo, nosotros no podemos tener un jugueteo con las cosas de Dios y las del diablo, no, esto es serio, esto es un compromiso serio, y no puede haber infidelidad, y no puede haber deslealdad. Entonces del verso 16 al 20, fíjense lo que dice, y descendió Jehová en la espesa nube, se acuerda que le había dicho, si ustedes se consagran, si se santifican, yo voy a descender, yo voy a descender en una espesa nube, del 16 al 20, dice, estos son los versos que expresan el carácter de nuestro Dios, expresan el poder de nuestro Dios, Entonces dice que hubo trueno, hubo relámpago, hubo espesa nube, hubo fuego, hubo humo, el lugar donde estaban tembló, maravilloso el nombre de Cristo, y había un sonido de trompeta, parece que habían descendido los ángeles de Dios, y estaban tocando, esto era un desfile, era algo visible, todos lo estaban viendo, estaban sintiendo la gloria de Dios, Y estaban viendo el humo, estaban viendo el fuego, estaban viendo el monte que se estremecía, Moisés llegó cerca de la gloria, Aarón y los 70 ancianos subieron al monte hasta cierto punto, Y el pueblo solo llegó al pie del monte, el pueblo no pudo acercarse al monte, el pueblo estaba ahí cerca del monte, cerca como decir este altar, bendito el nombre maravilloso de Jesús, maravilloso el nombre de, ayúdenme a bajar aquí que no me vaya, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Jesús, 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 a su nombre damos gloria, El pueblo estaba a lo lejos Imaginemos que ese es el monte El pueblo estaba a lo lejos No podía tocar, no podían traspasar Eso era en el pacto En el pacto del capítulo 19 Pero ahora, después llegó Cristo Llegó Cristo para efectuar el nuevo pacto Y en el pacto de Cristo no hay límites Se pueden traspasar El pelo fue rasgado y yo puedo llegar Puedo llegar, puedo llegar Y puedo tocar, puedo tocarlo Puedo tocarlo Puedo tocarlo Estamos en el nuevo pacto En el nuevo pacto hay acceso En el nuevo pacto hay comunión En el nuevo pacto no hay limitaciones En el nuevo pacto nosotros no estamos restringidos En el nuevo pacto podemos llegar hasta nuestro Dios Podemos llegar hasta su presencia Podemos gozarnos en él y deleitarnos en él Estamos en el nuevo pacto En el nuevo pacto en su sangre Podemos llegar al monte Podemos acercarnos Hay libre acceso Hay libre acceso Pero recuerden Sin santidad Nadie verá al Señor Yo me acuerdo que antes El hermano El hermano Ortiz predicaba De las cejas De las mujeres Que se sacaban las cejas Y eso nos ayuda con el sudor Y Dios lo puso ahí con propósito Pero ahora el problema Pero ahora el problema no es con las mujeres Ahora es con los hombres también Y hay hombres que quieren tener las cejas Sacaditas Y ese estilo y apariencia A la mujer La ropa era unisex Que se confunde Y uno lo pede de espalda Y no sabe cual es el hombre O cual es la mujer Bendita el nombre del Señor Pero esos tintes Bueno yo no creo que dentro del pastorado haya eso Porque si dentro del pastorado hay eso Hasta esta noche Dudo Oficialidad Se da un tiempo para quitarse el tinte Para que le salgan las canas Aquí no queremos gente Escondiendo la vejez Escondiendo las canas Porque Aquí el movimiento misionero mundial Reclama un compromiso de santidad 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 Haremos Haremos Todo lo que tú pidas Todo es todo 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 ¿Cuántos pueden decirlo aquí? Todo 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 ¿Cuántos pueden decirlo? Todo 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 haremos No vamos a cumplir la palabra en lo que es cómodo En lo que nos gusta Y lo que no nos gusta lo vamos a rechazar Si no te gusta Pues lamentablemente El movimiento misionero mundial Tiene un compromiso de santidad Para los que se santifiquen Maravilloso Maravilloso el nombre de Jesús Maravilloso el nombre de Cristo Maravilloso el nombre de Cristo Así es que hermanos En esta hora Ustedes me dijeron Que querían hacer un compromiso Yo les he dicho Lo que conlleva ese compromiso Vamos A cumplir Cabalmente En todo Lo que dice Su palabra Con ese Compromiso Lo que van a cumplir Digan si Vamos A cumplir Haremos Esto Que dice Su palabra Lo haremos Lo haremos Pero que vamos a hacer Una parte O lo que dijo el pueblo Todo Todo Lo que Jehová ha dicho Todo Todo Donde están los del todo Los del todo Los del todo Donde están los del todo Alza tu mano Abre tu boca Decláralo fuerte Yo voy a hacerlo Todo Mi compromiso Es con su palabra Para hacer Y cumplir Con su palabra Bendito el nombre Maravilloso de Jesús Bendito el nombre Maravilloso de Cristo Lo haremos Lo haremos Lo haremos Lo haremos Oh gloria Al nombre Maravilloso Del Señor Dios le bendiga Dios le guarde Y vamos a ir De rodillas Ahí donde está Vamos a doblar Nuestras rodillas Porque hemos hecho Un compromiso Y luego del compromiso Y de la celebración Nupcial Viene la oración Entonces Vamos a orar En este compromiso Nupcial Con el Señor Bendito el nombre De Jesús Maravilloso el nombre